Hola, ¿cómo estás? Yo soy Evelina y este es canal Amamos Idiomas para Aprender Idioma Polaco. Quédate conmigo para ver un diálogo que hicimos con mis estudiantes de cursos grupales, pero aquí podemos aprender entonces cómo preguntar sobre el trabajo y cómo responder, ¿sí? ¿Cómo nos van a preguntar si quizás vamos a tener una entrevista? Ojo, que este es un diálogo para un nivel muy principiante, entonces vamos paso a paso lentito. La pregunta que seguramente vas a escuchar es ¿Qué es tu experiencia? ¿Qué es tu experiencia? Ajá, trata de leerlo solo o sola. ¿Qué es tu experiencia? Entonces, ¿sabes muy bien de la primera clase que también seguramente viste en este canal? ¿Cuál es tú? ¿No es cierto? La primera pregunta que aprendemos en mi curso. Y aquí estoy y dos experiencias. ¿Cuál es tu experiencia? Experiencia dos experiencias. Entonces, pracowałam en el banco, pracowałam en el banco, pracowałam en el banco en Buenos Aires. Ahora, todo en pasado, beuam, odpowiedzialna, así se dice, yo estuve responsable por za, za finance. ¿Sí? Entonces, bueno, en el trabajo siempre, aunque es un nivel muy principiante, vamos a hablar siempre en pasado. Así que te invito a otro video, el link más abajo, donde te enseño a hablar en pasado. Entonces, beuam, odpowiedzialna, za finance. Otra pregunta que seguramente vas a escuchar en la entrevista es ¿Dlaczego powinniśmy ciebie zatrudnić? ¿Por qué? Ajá, dlaczego, 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 por qué, powinniśmy, te invito a nivel ocho de mi curso autodidacta, donde explico los verbos modales y expresiones modales. Povinniśmy, entonces tuviéramos que, ¿sí? Emplear, emplear te, ¿sí? Sigue siempre en mi flecha para entenderme. ¿Dlaczego? ¿Dlaczego powinniśmy ciebie zatrudnić? ¿Sí? Porque también explico mucho para que veas y escuchas, que conectas todos los sentidos que tienes, pero también así vas a aprender más rápido. Ok. ¡Esté un buen trabajador! Entonces, soy un buen, seguramente conoces como un buen día. Seguramente conoces el verbo Entonces, ¿qué puede ser? Una persona que trabaja En este momento voy a beber agua, así que te pido un like Te pido la suscripción, así podemos, bueno, difundir a más personas nuestros videos educativos Y entonces siempre puedes responder Soy buen empleado Y jestem odpowiedzialna y zaangażowana Y jestem, yo soy, odpowiedzialna, adjetivo, responsable, zaangażowana Es como decir estoy comprometida, estoy activa, me involucro Muy buena palabra, te presenta un muy buen reflejo Otra pregunta muy básica ¿Cuál es tu mayor como valor? ¿No? La verdad, eso significa strona, es como lado Puede ser también hoja en el cuaderno, sí, es la misma palabra que significa eso Pero toda la pregunta que vas a Mocnieishi, por ejemplo, es el más fuerte Entonces, el más fuerte Entonces, ¿cuál es tu punto más fuerte? ¿Sí? Aprende eso Soy estoy una emocionista strona ¿Sí? Porque sabes que a veces hay expresiones fijas Que es lo que tenemos que grabar en nuestra mente Si vamos a tratar de traducir palabra por palabra Nunca vamos a llegar Mira, aquí repetimos Tfojo, mojo ¿No es cierto? También primera clase de polaco de mi curso autodidacta Mojo, el mi, mi Na emocionista strona, mi lado más fuerte es Nauca es como enseñar español, sí, hispañeo, dla dzieci ¿Para quién? Dla dzieci ¿Conoces dziecko? Exacto Nino Eso es plural Dla dzieci I otra pregunta Estrella ¿Co ciebie motywuje w pracy? ¿Co ciebie motywuje w pracy? ¿Qué te motiva en el trabajo? Excelente ¿Motywuje un się? Sí Entonces, mira, el mismo verbo Motywuje ¿El o ello? El o ella Pero en polaco esto es como una expresión impersonal ¿No es cierto? Por eso está duro traducir ¿Co ciebie motywuje w pracy? Entonces aquí tenemos Yo ¿Sí? Conjugado con primera persona Sujeto ¿Motywują się, gdy widzę O kiedy widzę Podría decir ¿Qué opinas? Entonces, ¿Qué opinas? Ah, escribe un comentario ¿Esta persona encontró el trabajo en Polonia como profe de español? Bueno, espero tu comentario si haces este trabajo también ¿Cómo te va con entrevistas? Si quieres más contenido ¿Cómo conseguir el trabajo en Polonia para aprender justamente entender todas estas frases? Puedes saber qué responder Aprender las respuestas que pueden ayudarte en cada entrevista que están bien vistas Después igual, todo se ve con tu experiencia y actitud ¿No es cierto? Te invito a módulo 10 de mi curso Autodidacta Un curso a un precio de verdad muy favorable para lo que puedes aprender en este curso Así que te dejo el link Y bueno, te espero en otra clase ¡Huyaki! ¡Papá!